En el momento de recibir a la señora Samantha Navarro que está celebrando sus 21 años de trayectoria. ¿Cómo está Samantha? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estábamos las dos copadas mirando este video. Que me contabas lo hizo tu hermano. Sí, lo hizo mi hermano Martín Rivero. Lo grabó todo con un iPhone. Y bueno, las chicas que participan son el equipo de Nado Sincronizado del Club Iguá que apoyó toda esta iniciativa. Divino, un beso para ellas. Bien, la celebración de estos 21 años se viene con un recital en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nado Sincronizado del Sobre. ¿5 y 6? Sí, 5 y 6 de junio ahora, este viernes y este sábado. Porque decimos 5 y 6, no, como faltara mucho, es ahora, ya. Ya. ¿Y cómo estás? ¿Por qué celebrar los 21 años de trayectoria y no los 20? Viste, estamos acostumbrados con el número... Bueno, 21 es la mayoría de edad. Entonces después también el tango dice 20 años no es nada. Pero 21, ahí ya es otra cosa. Me gustó lo de 21, 21 canciones, 21 horas. Me gustó todo ese. También está lo de los boletos. Ahora ya no se debe de hacer más, pero cuando yo era chica sumaba los números del boleto y si era 21 había todo un ritual para pedir deseos que era alucinante. Entonces 21 me pareció que era un número buenísimo para celebrar. Traía suerte, ¿no? Total, total. Podías pedir deseos y generalmente se cumplían. Y también estos 21 años de trayectoria, ¿te encuentran a vos en un momento que también hace que tenga ganas de celebrar? Bueno, yo, viste, soy muy proclible a las celebraciones y festejos. O sea, en todo momento y en toda ocasión me interesa el tema del festejo. Pero bueno, también con la edad tiene una cosa como de acumulación y de llegar a determinados lugares. Por ejemplo, estoy con el décimo disco, presentando mi décimo disco, que es un montón. Mirás un poco para atrás y bueno, un montón de gente alucinante con la que compartiste música, vida. Y es muy hermoso. Entonces es como también un momento de una especie de parate hasta acá para seguir para adelante. Es una especie como de puesta a punto, de mirar para atrás y decir, bueno, todo lo que hice, todo esto. Sí, sí. Es como un poco también, viste, que los festejos también como las fiestas de cumpleaños, todo eso es como... Porque está buenísimo, ¿no? Pero hay una historia también del tiempo que va para adelante. Esa nostalgia también. La nostalgia y el tema también del juego de la vida, porque es como que una va avanzando, pero también en cierto sentido va llegando al fin. Entonces, como esa parte de la celebración que tiene esa cosa de energía, de tirar para adelante, de juntar el amor y de tirar puentes hacia el futuro. Esa cosa. ¿Y profesionalmente cómo te encuentras? Y estoy en un momento buenísimo, la verdad. Estoy en un momento muy interesante para mí desde el punto de vista que estoy encontrando. Es como, digamos, el avance no es una cosa lineal. Como que vas acumulando, te parece que no avanzas nada, de repente haces clic y haces tuc, 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 y te das cuenta de un montón de cosas que ya te las habían dicho, ya habías pensado muchísimos años para atrás, pero que haces como un clic. Es como similar a cuando estás preparando un examen o algo que... No entiendo nada, no entiendo nada. De repente haces clic y te caen las fichas o no. Generalmente si te caen las fichas es como que muy interesante. Estoy justo en ese momento en el cual estoy como entendiendo muchas cosas. Siempre pensé que con la... ¿Viste ese mito que hay de que cuando sos joven entendés todo? Minga, minga. A mí me ha pasado al revés y es como que gracias al paso del tiempo y a la acumulación de trabajo y de entrenamiento ahora estoy en un momento muy bueno. Por un lado estoy muy contenta con lo que he logrado a nivel vocal, a nivel de arreglos también ya estoy en un muy buen momento. ¿Te sentís conforme y contenta con lo que...? Sí, por supuesto que con una avidez también por seguir estudiando y por esa cosa que es como en los juegos cuando adquirís un comodín y entonces tenés un poder para hacer determinada otra cosa. Entonces ahora ya estoy deseando terminar con esto en un punto. ¿Viste esa ansiedad para poder empezar con los nuevos proyectos que ya estoy...? ¿Te puede contar algo de qué se trata? Bueno, tengo varios discos en el tintero. En realidad yo me planteo siempre porcentajes de tiempo muy largos, ¿no? Como tiro para... Le pongo mucho tiempo a las cosas que hago de cada día y proyecto para el futuro. Entonces este disco que es mi décimo disco... Bueno, lo voy a mostrar. Saltar al tiempo deseado. Sí, acá. En realidad forma parte de una trilogía y ya estoy trabajando como en ese de la trilogía. Pero además hay otras cosas. Un disco de Trobalina que es la banda con Rosana, el IU, el Cheche, Dani López y Antonino Restucia. Vamos a hacer la edición del disco. Eso por un lado. Después tengo otro proyecto de discos con poemas de Benedetti que estoy buscando financiamiento que está increíble. Que no es... Es un disco muy particular. Ya editamos dos canciones de eso en un disco en el 2011. Pero yo me copé y compuse muchos... O sea, musiqué muchos poemas. Entonces estoy buscando eso a ver si lo consigues. O sea que la cabeza no para en constante movimiento. Y después tengo otras cosas también que estoy en un viaje de música como melódica. Entonces también tengo ese otro proyecto que estoy trabajando con arreglos. Y bueno, estoy escribiendo también y tal. Con ganas de estudiar para empezar a trabajar más en música de lo que es música instrumental. Porque siempre estuve asociada a la canción. Pero es como otra pantalla y quiero ir para esa pantalla. O sea que el costado creativo está full. Siempre, sí. Eso siempre. Siempre. Contame de saltar al tiempo deseado. ¿Tiene que ver un poco con todo esto que me decías? Sí, es una trilogía sobre el tiempo. Porque para mí es como el tema. Todas las cosas pasan por el tiempo. No hay nada que se escape a él. Es el dueño de todo en realidad. O sea, a veces cuando somos jóvenes no tenemos esa perspectiva del tiempo. Bueno, yo siempre desde chiquita me copé con el tiempo porque me copé, no sé. Quería estudiar arqueología. Siempre me interesó la parte de los procesos químicos, de las cosas donde la variable, o sea, fundamental es el tiempo. Todas las cosas que vos estudiás en el liceo, ponele, ay, qué horrible, física, no sé cuánto. Pero siempre está la variable del tiempo, o sea, es una cosa reimportante. Entonces estas son diversas exploraciones sobre, poéticas, ¿no? Sobre el tema a partir de canciones. Canciones también con humor. Pero en el fondo está esa exploración como el tema del tiempo. Y contanos musicalmente y un poco más a nivel de composición, ¿qué tiene este disco? Bueno, este es un disco que está dividido en dos sectores. Un sector es, por eso le puse lado A y lado B, porque la idea es que si conseguimos financiamiento lo vamos a hacer en vinilo. Y el lado A es todo con una banda, una banda maravillosa, Martín Buscaglia en batería, Eduardo Mauriz en guitarra eléctrica, Gonzalo Gutiérrez en bajo y Dani López en piano. Y algunos invitados. Esa es la banda. Después la parte B es toda extraña. Yo aparezco con un tema solo con ukelele. Después aparece una banda tipo Buenavista Social Club, con Fernando Cabrera de invitado, con una especie de bolero así, de amor. Después está este tema 36, que tiene una instrumentación cajón y guitarra y guitarra caipira. Después hay otro tema que es Porvenir, que estoy con Martín Buscaglia y Gonzalo Brown, somos los trivialistas. A pura guitarrita y voz. Después tiene unas sorpresas que tampoco quiero quemar todo el disco. Está lindo, está lindo. Este es un discazo, queda muy mal que lo diga, pero lo voy a decir. Fueron muchos años de trabajo, estoy muy contenta como quedó. Logramos un sonido alucinante, súper orgánico, real, es como un viaje. Y ese equipo de músicos que... Es descomunal. O sea, no puede fallar, ¿no? Esto no puede fallar. Y cada tema te lleva para otro lado. Es como... Bueno, por algo demoró tanto. Yo pienso que es un poco como una comida que te salió muy rica. Que llevó su tiempo de proceso, de elegir los productos. Llevó su tiempo, trabajaste todo, probaste muchas veces hacer ese plato y lo llevaste. Y además la presentación, el arte lo hizo Patricia Kramer a través de una idea de mi hermano, de Martín. Y bueno, nada. Estoy re feliz. ¿Es lo mismo hacer música acá que en el exterior? ¿O sigue estando aquello de que acá cuesta el doble, que hay que arremarla más? Es muy difícil hacer música acá. Es muy complicado. Requiere mucha paciencia. Paciencia y resistencia. Adaptación, quizás. Pero calculo que en los otros lugares también es complicado hacer música. Nosotras tenemos también acá la contra de que el mercado es bastante pequeño. O sea, entonces digamos, si vos haces algo que es comercial y que gusta, tenés chances de trabajar más. Si no, tenés que tener recursos para seguir haciendo música. Porque la música es libertad. Entonces, si vos decís, no, yo tengo que hacer algo que guste, que no sé cuánto. No, hacés lo que a vos te guste y te parezca que está bueno. ¿De algún momento te encontraste con esa disyuntiva? Entrená con la disyuntiva. Claro, decir, bueno, estás haciendo esto, me va bien, todo bien, pero yo sé que si capaz que... Y eso que decías, si voy a este lado más comercial, capaz que las cosas serían más fáciles. Por mis procesos y mis características personales, yo empecé a ser intérprete mucho después de que compositora. Yo toda la vida fui creativa, desde niña. Mi primera canción la hice con 5 años. Empecé a componer con la guitarra a los 14. Entonces yo tenía muchísima facilidad para hacer canciones y muchísima dificultad para ser intérprete de otros temas. O sea, ¿entendés? Entonces recién como a los 30, 30 y pico, empecé a poder cantar canciones de otras personas. Pero si no, era como que las... Yo sentía que las estaba estropeando y me daba una vergüenza horrible. Pero trabajé mucho y hoy por hoy realmente estoy muy contenta de que puedo ser intérprete, finalmente. Entonces como que cuando era joven no tuve esa opción. O sea, no estaba entrenada para eso y estaba realmente muy focalizada y tenía mucha confianza en las canciones que yo hacía. 14 años, estamos hablando de muy chiquito, ¿no? Cuando arrancaste más profesionalmente con la guitarra y... Sí, bueno, empecé profesional en el 94, ¿no? O sea, que... Digo, más a prepararte, a estudiar, una cosa más en serio. A estudiar, bueno, sí. Yo estudié piano a los 6 años. Empecé con la guitarra a los 14. Y después siempre fui estudiando. Después entré, estudié armonía. Estudié de todo. La verdad que me he pasado estudiando. Como debe ser, ¿no? Sí. En todas las profesiones. Yo porque me divierto. La verdad que mucha gente cuando dice que no le gusta estudiar, le digo, pero vos, ¿alguna vez le buscaste la onda? Porque, viste, con el liceo me pasa a veces, también con los chiclines que están en el liceo. También pasa muchas veces que, me parece a mí, que lo que se les pide no los involucra. Yo porque estuve en otros sistemas educativos también. Entonces, conozco de otros sistemas que te involucran más en el proceso de lo que vas a hacer. Eso está muy en la polémica hoy en día, ¿no? De cómo el sistema quedó de repente antiguo y los chiquines no se sienten atraídos. ¿Por qué? ¿Por qué? En eso estamos bastante bien, me parece, ¿no? Hay un montón de iniciativas que están funcionando bárbaro en ese tema. Me parece que ahora le tenemos que encargar el diente a la parte del deseo, a los chiquilines, que son nuestra riqueza. La riqueza está ahí, en los niños y en los adolescentes.